En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del Libro de Ruth Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre decidió emigrar, con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Estos tomaron por mujeres a dos moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de recibir allí unos diez años, murieron también los dos, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab, en compañía de sus dos nueras. Orfá dio un beso a su suegra, y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses, ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí vivió en la región de Moab, junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba alma mía al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nosotros, los católicos, el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si hemos ofendido de alguna manera o si hemos dejado de ayudar de alguna manera a un hermano nuestro. Quizá otras comunidades eclesiales no lo tienen esto tan en cuenta, pero para nosotros, los católicos, esto es esencial. Forma parte de nuestro ADN religioso. No podemos amar al Dios al que no vemos, si no amamos al prójimo al que vemos. Dios decía en su carta el apóstol Santiago, el obispo de Jerusalén. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice San Juan en su carta, es un mentiroso. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Pero esta afirmación, repito, esencial en nuestra fe, esta afirmación nos puede llevar a un error. Esta afirmación tiene un riesgo. El riesgo es que identifiquemos ambas cosas. Por eso, el Evangelio de hoy, partiendo de una pregunta, no sé si como siempre pregunta trampa, pero partiendo de esa pregunta, Jesús aprovecha para dar una respuesta donde establece un orden. Y ese orden forma parte de la enseñanza de Jesús, forma parte de su magisterio. Ese orden, es decir, un primero y un segundo, es esencial en ese magisterio. Hay un primero, un primer mandamiento, hay un segundo, y ambos, dice el Señor, el segundo es semejante, pero no es igual. No es igual. Es semejante, pero no es igual. Es decir, el segundo va unido al primero. El segundo, amar al prójimo, certifica la autenticidad del primero. Pero hay un primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, dice nuestro Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta es una frase del Antiguo Testamento que el Señor hace suya. Amarás al Señor tu Dios. Señor, dice Jesús, Señor, es decir, alguien que está por encima de nosotros, que es nuestro creador, y que es superior a nosotros, no un empleado, no un siervo, sino el Señor. Y este Señor tiene derecho a ser amado, por eso este es un mandamiento, tiene derecho a ser amado, y tiene derecho a ser amado con todo nuestro corazón. No está hablando Jesús de que tenga derecho a ser obedecido, que también uno puede obedecer, por ejemplo, al jefe en la empresa y estar rabiando por dentro o al menos no sentir ningún cariño por él. No. Está hablando Jesús del amor y está hablando del corazón. Dios tiene derecho a ser amado por mí. Amado con todo lo que la palabra amor significa y viene subrayado eso al utilizar el concepto corazón. Mi corazón, mi mente, todas mis fuerzas, todo mi ser, representado por el alma, todo mi ser, todo yo, tiene el deber de amar a Dios. Cuando este deber se cumple, por supuesto, entonces, hay que pasar al segundo mandamiento, sin el cual, el primero es puro sentimentalismo y no auténtico amor. ¿Y qué nos dice ese segundo mandamiento? El prójimo. Y el prójimo, usando esta formulación del Antiguo Testamento, el prójimo, como a ti mismo, más adelante Jesús dará un paso más en la última cena y irá, amad como yo he amado. Bien, pero al menos el prójimo como a uno mismo. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no amamos a Dios? ¿No es ese el problema que hay hoy? Hemos perdido, hemos dejado perder los sacerdotes el sentido de deber en el amor. todo es opcional. Si quieres ir a misa es opcional. Si quieres rezar es opcional. Si quieres cumplir los mandamientos de la iglesia, por ejemplo, el ayuno dos días al año, ya ves cuánto, o la abstinencia a los viernes es opcional. Hasta los mandamientos, sobre todo los ligados al sexto mandamiento, son opcionales. hemos hecho del cristianismo y del catolicismo una religión de consejos. Yo te aconsejo, pero lo que tú quieras, porque yo no me voy a inmiscuir en tu vida. Lo que tú quieras, que no pasa nada, que si quieres matar, robar, mentir, yo respeto tu conciencia. Hemos destruido el cristianismo, hemos destruido el catolicismo, o lo han destruido o lo intentan destruir. Estamos hablando de mandamientos, de órdenes, de obligaciones, y esto es lo primero que tenemos que asumir, aunque, aunque les moleste a la inmensa mayoría ya de los católicos, de los católicos practicantes y de los curas, esto es catolicismo y esto es puro catolicismo. Hay mandamientos, hay deberes que cumplir, tengo deberes, sé que la palabra hace que muchos empiecen a echar humo por las orejas y que los ojos se les pongan en blanco y que oír hablar de mandamientos, su cabeza empieza a dar vueltas como en aquella película de la niña del exorcista. Posiblemente porque están llenos del demonio que no quieren ni siquiera oír hablar que tenemos deberes que cumplir para con Dios. Pero hay que decirlo y que dé muchas vueltas la cabeza de la niña del exorcista. Hay mandamientos que cumplir, tenemos deberes que cumplir para con Dios y por amor a Dios tenemos deberes que cumplir para con el prójimo. Al que no le guste esto que se vaya de la iglesia católica, que vaya a otra iglesia, una iglesia protestante, más light, donde le digan haz lo que quieras que no pasa nada. Pero en la iglesia católica hay mandamientos y el primer mandamiento es darle a Dios todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar chateando por el WhatsApp o a seguir en las redes sociales los acontecimientos del país, deportivos, de la iglesia, de lo que sea? ¿Cuánto tiempo? Tenemos que hacer un examen de conciencia serio. Si no cumplimos el primer mandamiento, si no rezamos, si no comulgamos, si no confesamos, si no llevamos una vida de piedad, ¿cómo vamos después a tener fuerzas para amar al prójimo cuando eso sea difícil? Cumplimiento de nuestros deberes, amor incluso al enemigo, generosidad con el que necesita ayuda aunque no se la merezca. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas si no las sacamos de Dios? ¿Cómo las vamos a sacar de Dios si no estamos con Dios? La nuestra es una religión de mandamientos, unos mandamientos que nacen de los derechos de Dios que nos ha creado, de los derechos de Dios que nos ha redimido. Cristo en la cruz nos ha salvado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nosotros por agradecimiento a Él porque tenemos fe en Él queremos hacernos sus siervos y cumplir sus mandamientos. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios por el Santo Padre roguemos al Señor pedimos al Señor por el fin de la guerra también por la situación que se está viviendo en Nicaragua en Cuba en Venezuela en tantos países del mundo roguemos al Señor por los enfermos y los que no tienen trabajo roguemos al Señor pedimos al Señor por los que nos piden oraciones roguemos al Señor por los que nos ayudan en el seminario roguemos al Señor acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito seas Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Dios Padre Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Elena Eduardo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de agradecimiento al Dios del amor al Dios de la misericordia le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu podéis daros unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video